Hay muchos remolinos acá, ¿ves? Sí, es el que vemos, es peligroso. Ah, sí, acá ya no salen, es el puente. Estamos pasando abajo del puente. Ya pasamos el puente. Qué padre, ¿ves? Estamos pasando abajo. No se te vaya a volar el sombrero, quítatelo. Lo llevo acá. Ah, bueno. Ok. ¿Ahí? Sí. Mira. 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 Mira.